Sombrero bien puesto, chaleco y bala, botas de avestruz, su super fajada Te mira de frente fuerte a su mirada, abrazo ejecutor del mayo zambada No siento inocente, primero investigo, y aquel que la deba, se las ve conmigo Me hice más maldito con lo de estachillo, todavía me duele lo del caconcito Tengo un consulado, aquí en Culiacán, pues doy pasaporte para el más allá Bien agradecido está Satanás, ratas y corrientes a su lado están Siento los ojos pesados, mi cerebro está bloqueado, y mi cuerno está cargado Mi gente me está esperando, porque ahora si hay trabajo, y yo sigo aquí bloqueando Con ese pase de wini, y el toque que me he pegado, me cerroja en el cielo Y no me hacen los chingazos Ya porque otro de sabores, me relajan sus olores, siguen las preparaciones Mi gente así se descansa, por si viene otra amenaza, las pilas están cargadas Llevamos varias calajas, la muerte nos amenaza, ya que vea que no los puede Se nos unirá la plaza Y ya que están duras las cosas, en el equipo organizamos, las pecheras nos montamos Con un toque de la crónica, el valor se nos van alto, y los contras nos placamos Luego el pacto con el diablo, que nunca nos deja bajo Mi gente no retrocede Mi gente no retrocede Porque aguantan los chingazos Ya volvimos del relajo, que tumbaron tres muchachos, pero ahí luego los vengamos Nos llegaron de sorpresa, pero nos acomodamos